Este día de renacer y de crear, tenemos una visita muy especial. La Madre de los Cielos toca tu puerta y enraiza su fuerza en tu tierra, en tu hogar, en tus pasos. La Madre de los Cielos, portando la confianza y la conciencia de todo lo que una fuente femenina ha de hacer andar para apoyarte a recuperar la integridad y la vivencia sublime de lo que se ama, requiere y confía. Entre las puertas de los cielos y la sagrada conciencia de la tierra, existe algo que nos alberga y nos llena de mucha fuerza. La fe. Y esa fe, de manera inagotable, nos da la oportunidad de recobrar nuestras alianzas y tomar conciencia de la esencia de donde provenimos. Centrar nuestra confianza, fe y dignidad en el origen celestial que todos tenemos. Nuestras almas, en este momento aliviadas están, reencontrándose con la liberación de tantas etiquetas, de los cuales sin confianza se habían erosionado. Hoy los pasos profundos de las aguas sagradas que la Madre de los Cielos trae va arrastrando las oscuridades que dentro de nuestra mente podía alcanzarse. Una visión magnífica fluye dentro, muy adentro, dentro de ti. Todos y tantos de tus ancestros, muchas, muchas generaciones atrás, están haciendo en este instante una petición en luz por tu amor, por tu vida y por tu fe. Que renazca la sed que se ocultó tras las sombras convenientes de lo que el ansioso del opulente de manera doctrinaria atrapó en tu mente colectiva. Hoy, una puerta se abre, derrocando una oscuridad profunda de todo aquel que trató de ventilar su alma, su tierra, su camino y el poder que se le asignó, cediendolo a entidades como intercambio. Atrapando a tantas y tantas almas colectivas tras simples espejos de lo que internamente cada uno sentía que debía ocultar. Puede que dentro de ti existan experiencias que quisieras ocultar, que de una u otra forma tal vez desearías jamás haber vivido. Y justamente a través de esas experiencias estás atrapado por este imán oscuro. Más en esta bendición, te invito a reencontrarte con la fuerza inmensa del león, sintiendo que ruge dentro, dentro, muy dentro de ti, reencontrándote con romper esos viejos espejos, porque simplemente tu vivencia es una historia. Y cada historia tiene su propósito, su fe, su por qué y su para qué. Hoy agradecidos a la presencia de la Madre de los Cielos, que trae consigo millones de ángeles a tu resguardo. Y que trae un espacio tan poderoso, que invade tus caminos, limpiando tus ojos físicos y tus ojos, tus ojos del alma y tus ojos espirituales. Recobrando una pureza tan especial, rompiendo espejos que te ataban a esos viejos imanes que hoy se quedan sin magnetismo. Una fuerza muy poderosa desciende de los cielos. Fuego de oro que calcina los imanes. Y ese fuego de oro que calcina los imanes va simplemente derrocando toda aquella avaricia oculta dentro de los espejos que habitaban en el colectivo. Centrando aquella luz poderosa que brille dentro de las gentes, ese brillo profundo nos da la oportunidad de recrear la conciencia sagrada de que el amor existe y la fe sublime está perdurándose. Hoy recibes el llamado de tus ancestros. Baja tu mirada porque su fe está dispuesta en ti, confiando en la puerta que se está abriendo y sobre todo apoyándote a renunciar a la misma oscuridad que puede que ellos mismos hayan creado. Esto forma parte de la justicia, la justicia que puede aperturar un cambio tan grande o que definitivamente ya la aperturó. Hoy te invito a bendecir la apertura porque en tu camino de oro una conciencia renovada ha derrumbado los espejos completamente de los que estabas imantado y del cual te sentías avergonzado. En este día poderoso, cientos, cientos, cientos y miles y miles de mentes, millones de mentes, comienzan a centrar la decisión poderosa de derrocar los falsos poderes creados por espejismos a través de magnetos y espejos. Esos pasos profundos nos dan la oportunidad de observar más que un espejo el cielo, observar el cosmos, observar lo eterno, lo profundo, lo que habita realmente dentro de ti, tomando conciencia en tu vivencia. Hoy abre la puerta ante la madre de los cielos que te visita, te arropa, te bendiza y te baña. Y consagrará en tus ojos los milagros sagrados centrados en el corazón sintiendo la bendición de Yeshua dentro de ti, en tu alma como una sagrada bendición. Muy buenos días.